Claro. Entonces, desde antes de la creación del mundo, él es el hijo de Dios, pero él es el Dios hombre solamente desde el momento de su concepción, ¿verdad? Por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. Pero, este, lo que tenemos en la historia, y eso es algo maravilloso, hermanos, tiene que pensarlo, que desde la eternidad y hasta la eternidad, Jesucristo es Dios. Pero, en un momento de la historia de este mundo, ahora Jesucristo no solamente es Dios, pero también es hombre. Pero, él es tanto hombre como usted y yo. La única cosa es que no tenía pecado, ¿verdad? No tenía pecado. Y nunca tuvo pecado. Pero, vamos a mirar algunas cosas aquí, en cuanto a este asunto, porque lo que él habla aquí, hay una parte que, bueno, hay una frase que es interesante, porque es la única vez que aparece en la Biblia, el Espíritu de Santidad. Y yo lo tomo como el Espíritu Santo, pero también hay escolares bíblicos que le tomo como el Espíritu de la naturaleza humana de Cristo, que obviamente fue santo también, pero yo lo pienso como el Espíritu Santo y voy a decirle por qué. Pero, vamos a ver una cosa interesante. Esta idea del linaje de David, ¿cuán importante es? Miren Mateo, Mateo. Miren Mateo, uno, uno, por un segundo. Cuál es su sitio aquí. Hello, hermano. Bueno, vamos a tener que buscar otro. Una silla. Ya, una silla. Mateo, uno, uno. Uno, uno. ¿Dónde estamos? No, no, usted, ya, ya, usted, no, María, María, la hermana María, uno, uno de Mateo. ¿Hijo de quién? De David. Ok, el Nuevo Testamento empieza diciendo que él es hijo de David, hijo de David. Ok, ahora vamos a buscar Apocalipsis, Apocalipsis 22, y el 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ok, la raíz y el linaje de David. Entonces, muy importante en la Biblia, ya lo miramos en el mismo principio del Nuevo Testamento, lo miramos aquí casi en el fin de la Biblia, que Jesús, esta declaración, yo soy la raíz y el linaje de David, ok, y también la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, podemos ver que está, yo creo que hay referencia a las dos naturalezas otra vez, porque como un ser humano, él es de la raíz y el linaje de David, y como Dios es la estrella resplandeciente de la mañana. Pero es importante recordar que Cristo sí tiene este linaje, y él es el rey que Dios prometió, el perfecto rey. Yo hice un estudio en la iglesia de Inglés, en esta serie de mensajes que están haciendo con la Ruta 66, sobre el libro de jueces, y yo determiné que yo no lo vi en ningún libro, pero después de leerlo muchas veces, yo creo que el tema de jueces es que tiene que escoger el rey correcto. Yo siempre había planeado un rey para Israel, pero fue el rey perfecto. Él, como rey, después tenía su Cristo que iba a venir. El problema con los israelitas es que ellos demandaron un rey demasiado temprano, y Dios les dio Saúl. ¿Saúl era del tribu de quién? Benjamín. Y ya tenemos la promesa ya que iba a ser de Judá, el centro. Entonces, ya David era de Judá. Bien, entonces, pero verdaderamente Jesús es un ser humano como nosotros, y eso fue algo nuevo en la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que Dios sabe todo, y sabe el fin desde el principio. Eso es cierto, Dios sabe todo. Pero hay una diferencia en saber y experimentarlo. Cristo sabía que iba a morir en la cruz. La muerte de la cruz fue profetizada. Fue algo cierto. Pero experimentarlo fue algo diferente. Es como ver una foto y verla en persona. Más o menos. Completamente diferente. Porque el foto ya usted puede ver, pero como dice, usted actualmente puede conocer. Y pues ver amplitud, ¿sabes? Tiene otra dimensión. Otra dimensión, sí. Y eso es la idea de Cristo cuando vino. Él sabía desde antes la fundación del mundo que iba a ser un ser humano, iba a ser crucificado. La Biblia lo dice, pero para actualmente hacerlo es diferente. Y la Biblia dice eso. Como ser humano, Él creció. Como Dios no puede crecer, ¿sabes algo? Dios no puede crecer. Dios es absolutamente perfecto en todo aspecto, desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no puede crecer. Pero Jesucristo creció, como en su naturaleza humana. Bien. All right. Entonces, este Jesús de que el evangelio, Jesús es este hijo, que es el tema del evangelio. Él del linaje de David según la carne. All right. Él fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, que yo tomo como el Espíritu Santo. En realidad, el uno o el otro, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante también. Esta idea de ser declarado hijo de Dios. Antes de la creación del mundo, él era el hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Sí. Pero aquí, en este momento, en esta situación, él es declarado el hijo de Dios con poder. Con poder. Ahora, ciertamente, Jesús tenía mucho poder durante su ministerio. Ya, sanó, echó fuera de demonios, levantó a los muertos. Pero aún así, mira conmigo en Filipenses, capítulo 2, por un momento. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer de 5 a 11. Filipenses 2. Vamos a leer más. Hayas pues en nosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús. ¿Seis? Sí. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho sumotante a Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de Cristo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo normal. Porque al nombre de Jesús, porque al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Pregunto y la respuesta es obvio, pero quiero. Cuando todo el mundo dobla la rodilla, van a doblar la rodilla delante de Jesús, el Dios hombre, ¿verdad? Porque desde el punto que Cristo se hizo hombre, desde ahí adelante, Él es el Dios hombre. En el cielo ahora, Él es Dios hombre. Entonces, la importancia de este hecho y a través de la historia tenemos los herejes que niegan el uno o el otro. Niegan que es Dios. ¿Quién niega que Jesús es Dios en el día de hoy? Testigos, ¿quién no hace? Mormones, en realidad, porque ellos, su sistema es completamente diferente. Entonces, y hay otros grupos también que no son tan grandes. Pero niegan que Jesús es verdaderamente Dios. Quiere decir tanto Dios como el Padre. Ah, bueno, los musulmanes, ellos dicen que Jesús es un profeta, pero en ninguna manera es Dios. Los judíos, los que aún creen en Dios, algo. Entonces, el otro lado es, no tanto ahora, pero en los primeros siglos, tratando de reconciliar esta idea de Dios hombre, ellos empezaron a negar que Él fue un verdadero ser humano, que ellos decían, oh, su cuerpo fue nada más que como un fantasma, algo así, ¿verdad? Porque Dios no puede ser también hombre. Bueno, pero eso es la cosa. Él es Dios hombre. Pastor, pero aquí cuando dice que toda rodilla se doblará, o sea, como decimos comúnmente, les guste o no, se tienen que arrodillar o van a ser nada más los que le reconocemos. No todos y no, claro, todos, hermano, claro, pero la idea es si le gusta o no le gusta. Obviamente a los enemigos en un sentido no van a gustarlo, como el diablo y los demonios. Pero al otro lado, ellos tienen que reconocer la grandeza de Cristo, aunque no quieren hacerlo. Y probablemente los incrédulos también. Pero sí, todo es todo. Todos van a doblar rodillas. Pero en este pasaje habla que cuando Cristo estaba en esta tierra, durante su ministerio, Él, obviamente, todavía era el hijo de Dios y Dios encarnado, Dios encarnado, y podría hacer grandes cosas. Pero también él sufrió porque tuvo un cuerpo normal como nosotros, solamente sin pecado. Experimentó hambre, experimentó sed, experimentó dolor. Y es difícil de decir en detalle, pero él se limitó en algunas cosas, él mismo. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este, cuando dice, nadie sabe el tiempo, solamente el Padre. Eso quiere decir que mientras estaba aquí en la tierra, él se limitó, auto limitó a sí mismo. Y entonces, pero después de su muerte y resurrección, él resucitó y tenía un cuerpo como nuestro cuerpo. No, un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado que podría pasar por la pared y cosas así, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, miramos una diferencia entre Jesús y cuando estaba ministrando a ti durante su ministerio, antes de la muerte y la resurrección y después de la resurrección. Por eso dice, yo creo, ¿verdad? La resurrección es un punto tan central y se fue declarado el hijo de Dios con poder. Tenía poder antes de ser crucificado y resucitado, pero después su poder ya está completamente, podemos decir, suelto. Estas frases no son fáciles y hay diferentes interpretaciones que son bíblicas, que no son falsas doctrinas. Pero no voy a tomar el tiempo para ir por todos ellos. Entonces, yo veo la mejor manera aquí en este paralelo entre su naturaleza humana y su naturaleza divina de Dios. Y este día que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Este, una razón que yo creo que el Espíritu de Santidad habla del Espíritu Santo, es que durante el ministerio de Cristo, todo lo hizo, él hizo en el poder de quien? El Espíritu Santo. En su bautismo, el padre dice, ¿qué dice el padre en el bautismo de Cristo? Que es mi hijo, en quien tengo complacencia. ¿Y qué más pasó? El Espíritu Santo, ¿verdad? En una forma como una paloma, ¿verdad? Eso no necesariamente quiere decir que no tenía el Espíritu Santo antes, pero eso fue como un señal abierto. Y Cristo hizo todo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y hasta la resurrección, él hizo en el poder del Espíritu Santo, yo creo. Mire conmigo dos versículos en cuanto a la resurrección. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Vamos a decir 17 también. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Ok, entonces Cristo dice que nadie tenía el poder de quitar su vida si él no quería. Él dio su vida, y también él tenía poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Entonces, verdaderamente la resurrección, la Biblia nos dice que fue resucitado por el Padre, que fue resucitado él mismo, lo hizo, y también nos habla del Espíritu Santo. Entonces, toda la Trinidad tenía parte en la resurrección. Y este punto aquí, que él dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección, eso también nos explica un punto en el Antiguo Testamento. Mira Hebreo 7.16. Hebreo 7.16. Ah, sí, 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 sí. Ok. Yeah, 7.16. Ok, la idea aquí. ¿Quién va? ¿Madame? No constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ok, una vida indestructible. Quiere decir, cuando Cristo resucitó, resucitó para no morir nunca jamás. Ok. Ok. Es una vida indestructible. Me gusta esta frase. Ok. Él dio su vida en la cruz, pero cuando resucitó ya tiene el poder de una vida indestructible. Él murió una sola vez. Él murió una sola vez. Esa es una de las razones que la idea de la misa es una blasfemia para decir que usted puede repetir la muerte de Cristo. Bueno, hebreos, por ejemplo, dice que él murió una vez para siempre. Como nosotros, murimos una vez. Y aquí habla de Cristo con una vida indestructible. Él murió una vez y después de eso ya no hay más muerte. Él tiene una vida indestructible. Este, también, estamos aquí en hebreos, mire, hebreos 1, 3 a 6. Capítulo 1, 3 a 6. Vamos con el 3 primero. Ok, hermano Rafael, ¿verdad? 1, 3 de hebreos. Hebreos 1, 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio del sismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, obviamente hablando de Jesucristo, ¿verdad? Ok, 4. 5. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hermano excelente. 5. Porque a cual de los ángeles dijo Dios, Omar, mi hijo eres tú, y te he engendrado hoy. Y otra vez, yo te he engendrado hoy. Ok, 6. Ok, entonces, esta citación de Salmo 2, 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, eso es una profecía de lo que encontramos aquí en, explicado en Romanos capítulo 1, con el hecho que fue declarado hijo de Dios con poder. Ahora, ¿desde cuándo Cristo, Jesús, Jesucristo ha sido el hijo de Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Cristo, Jesús, Jesucristo ha sido el hijo de Dios con poder, pero fue declarado de una manera especial delante del mundo, y todos los ángeles y todos, hijo de Dios con poder. Y eso es esta idea que yo te he engendrado hoy. Ok, eso es la, el cumplimiento de este versículo ahí en Salmo 2, 7. También vamos a mirar en Hechos 13. Hechos 13. Y vamos a empezar con el reciclo 32, 13 y 32. Ok, entonces, en el Nuevo Testamento tenemos aquí en el Libro de los Hechos, y también allá en Hebreos. Y, particularmente, que la conexión entre la resurrección y el cumplimiento de esta profecía, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, muy importante la resurrección de Jesús de los muertos por varias razones, y eso es uno, que ya él es declarado abiertamente, el hijo de Dios con poder. Bien, ah, ¿qué hubiera pasado si Cristo quedó en la tumba? Bueno, el antiguo testamento no hubiera sido falso. Exacto. Y nosotros, como Pablo dice, somos de todos los hombres los más miserables, si Cristo no resucitó. Pero, el resucitó. Está declarado el hijo de Dios con poder. Poder sobre la muerte, poder sobre el diablo, poder sobre, bueno, como dice, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, es muy importante este asunto, y nos habla del hecho que no solamente es hijo de David, pero es el eterno hijo de Dios, y ahora declarado para todos, hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo. All right, now, vamos a seguir un poco más en el pasaje. Ya tenemos tiempo. Excelente. ¿Ok? El nuevo, la nueva hora para empezar es muy bueno para nosotros. Amén. All right, entonces, y dice, ¿por quién recibimos la gracia del apostolado? Hablamos un poco acerca del apostolado. Yo le di un artículo, hermano Gilberto estaba preguntando mucho acerca de eso. Bueno, pero el apostol, eso es una clase especial de personas en el fundamento de la iglesia. ¿Ok? No hay apóstoles en este sentido en el día de hoy. Hay gente que dice que son apóstoles. Varios. Varios que dicen que son apóstoles. Ahí en Utah, esta iglesia dice que ellos tienen 12 apóstoles y son falsos, pero también hay gente que supuestamente son más o menos cristianos, más o menos, y dicen que el jefe de su grupo es un apóstol, ¿verdad? Y son falsos, son falsos profetas, falsos maestros, enseñando otro evangelio, porque los apóstoles estaban para la época del fundamento, la fundación de la iglesia, y cuando el apóstol Juan murió, ya murió el último apóstol. Y mira, la cosa es, no solamente no hay apóstoles, no hay necesidad de apóstoles. Nosotros tenemos la revelación de Dios completa aquí en nuestras manos, y vivimos en una época bendecida. Piénsalo, hermanos, estamos ahora en el año 2023. Recuerde eso, claro. ¿Alguno de ustedes escriben cheques o no? Casi no usan cheques. No. Recuerde, hay que poner 2023, porque ya el hermano Ralph, Nelson, mandó dos cheques y no podrían... ¿Ustedes escucharon de eso? Sí, pero eso es. Sí, que el banco no quería cambiarlos porque decía 2022, y él tenía que cambiarlo. Pero estamos en el año 2023 ahora. Pero piensa de eso. Hasta mil cuatrocientos y pico, este, todo lo que hacía en cuanto a las cosas escritas tenía que hacer por mano. Fíjense que tenía esto. ¿Qué usaron muchas? Plumas, la misma palabra, ¿verdad? Pluma. Pluma. Eso es lo que, ¿y qué? Plumas de danza. Y entonces necesitaba tener un cuchillo para seguir afilándolo y haciendo todo por mano. No hasta que, ¿cuál fue el año? Mil cuatrocientos cincuenta y tres, algo por ahí, cuando, por lo menos en este parte del año que hizo la habilidad para imprimir. Pero aún así, la iglesia católica, romana católica, cien por ciento, en contra de la traducción de la escritura en el idioma de la gente. Mataron personas que trataron de hacer esto. La palabra de Dios es la clave. Y ellos estaban, eso, si usted no sabe nada más acerca de la iglesia católica, eso debe darle suficiente para entender cómo es el asunto. Querían esconder la verdad de la gente. Y yo quiero, ¿y qué? Hasta la fecha. Bueno, y hasta la fecha, sí. Ahora, ellos pretenden, ahora, ellos tienen sus estudios bíblicos, ¿verdad? Ahora, porque está perdiendo mucha gente. Pero, como usted dice, yo pienso, cuando yo era niño, y los amigos católicos, y ellos todavía, hasta en los Estados Unidos, tenían sus servicios en latín. Eso quiere decir que la gente fueron y no entendían nada. Eso es algo, como algo mágico, ¿verdad? Que, sencillamente, por estar ahí, usted recibe algún beneficio. No, pero, de todos modos, ya. A la pregunta, Pastor, ¿se pedían la ofrenda en latín o la pedían en el idioma de la persona? Si me pedían en latín, ¿qué es el idioma de la persona? Eso es buen punto, buen punto, ¿verdad? Y no sé la respuesta. No sé la respuesta, no sé la respuesta. Pero, esta idea de, y obviamente, eso es otro grupo, porque ellos dicen que el Papa es en la sesión, su sesión apostólica. Y que es, tiene un título de blasfemia, un vicario de Cristo. No hay nadie en el lugar de Cristo. Él es único. Bien, entonces, este apostolado, y esta idea para la obediencia de la fe a las naciones, ¿ok? Entonces, él fue dado, gracia, y él fue dado, el apostolado, el apóstol Pablo, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Este frase, la obediencia a la fe, eso puede, eso es lo que se llama un genitivo que tenemos en todo el idioma. En español, casi siempre es de, ¿ok? Usa de, y eso es, conecta dos palabras. Entonces, la relación entre estas dos palabras tiene que averiguar de este genitivo. Por ejemplo, obediencia a la fe, ¿ok? ¿Cuál es la conexión aquí entre obediencia y fe? Obediencia y fe. Puede ser que estamos hablando de la obediencia que la fe produce. Eso sería un genitivo de resultado, ¿ok? Que obediencia a que la fe produce. ¿Y la Biblia habla de eso? Que la fe produce obediencia. Sí, sí, porque somos ya nuevos criaturas, Efesios 2, 8, 9 y 10. Somos salvos por la gracia y no por las obras, pero Dios ya tiene obras planeadas para nosotros de hacer. Entonces, la fe produce obediencia. Pero también hay en la Biblia la idea que creer en Cristo es para obedecer lo que Dios dice. Este, a ver si tengo algo. Ya, vamos a ver dos versículos. Mira, en Hechos 16, 31. Hechos 16, 31. Es una historia que ustedes saben, es el carcelero. Entonces, ok, creo que estamos en mano. Hermano María, usted leo, ¿verdad? Ok, hermano José. 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, cuando él dice cree, este verbo no es cree si quieres. Eso es un imperativo, quiere decir un mandato. Eso es la gramática de este verbo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ok, es un mandato para creer. Y sabe algo, hermanos. Yo sé que nosotros, cuando estamos testificando, obviamente, nosotros no podemos forzar a nadie de venir a Cristo. Pero usted y yo, siendo creyentes, tenemos la autoridad de, bueno, tenemos la, el derecho de anunciar el evangelio con autoridad. Que eso es un mensaje y muchas veces decimos, bueno, usted decide y si la persona tiene que decidir, pero en otro sentido, la persona no tiene ningún derecho para negar, para rechazarlo. Porque es un mandato de Dios para creer, como aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es una opción, es un mandato. En este sentido, la obediencia sería creer. Otro que nos dice casi lo mismo. Es el mismo concepto de cuando el rey hablaba que nadie le puede dar la espalda. Exacto. O sea, que tiene que escucharlo porque... Precisamente, eso lea. Y Cristo es el rey de reyes. Yo tengo una camisa que mis hermanas me dio. Yo la uso ahí en el trabajo. Bueno, una vez por la semana, dos, cada dos semanas, lo que sea. Y dice Jesús, el Señor de los Reyes. Jesús es el Señor de los Reyes. Entonces, Él es el Señor y Él tiene toda la autoridad. En la Gran Comisión, cuando Él dice, todo potestad, la palabra ahí es la palabra para autoridad. Él tiene toda la autoridad. Hermanos, cuando usted y yo hablamos del Evangelio de Cristo, estamos hablando con autoridad. No nuestra autoridad, pero la autoridad de Cristo. ¿Y qué autoridad hay más alto que la autoridad de Cristo? Recuerde eso. Recuerde eso. Dice alguien, ah, yo no creo en la religión. Ah, yo no quiero escuchar eso. Bueno, yo estoy obedeciendo a mi Señor y Él tiene toda la autoridad. Usted no tiene ningún derecho de negarlo o rechazarlo. Bien, entonces, también el Hechos 17 y 30. ¿Qué? Hermano, entonces. ¿Estás seguro? Hechos. Ya, 17 y 30. Hechos 17 y 30. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora nada, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienten. Ahora, ¿qué hace ahora? Manda. Manda. Eso no es, cree si usted quiere o se le da las ganas. No, Él manda a quién. A todos los hombres, en todo lugar que se arrepienten. Y obviamente, fe y arrepentimiento siempre van juntos, ¿verdad? Entonces, es un mandamiento de Dios que las personas creen. Entonces, es posible que cualquier de los dos es bíblico. Para la obediencia a la fe, puede ser para la obediencia que la fe produce, o que la gente obedece el Evangelio y creen en Cristo. Cualquier de los dos está perfectamente bíblico. Y Él fue llamado para hacer eso, predicar el Evangelio para la obediencia a la fe. ¿Dónde? En todas las naciones y con el motivo de qué? Por amor de su nombre. Nosotros obedecemos, pero el motivo de nuestra obediencia debe ser, hermana, no, eso yo voy a empezar también. Eso es contagioso. Y entonces, eso es la idea que Cristo lo dijo. Si me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, y si guardamos los mandamientos, en verdad lo hacemos por amor. No solamente por, ay, tengo que hacerlo, tengo que obedecer la vida. No, si yo amo a Cristo, yo quiero hacer lo que Él dice, ¿verdad? Porque le amo. Es lo mismo con hijos. Entonces, nuestros hijos, obviamente tenemos que enseñarles a obedecer, porque son pequeños pecadores. Pero, también tenemos que tratarles y mostrarles el amor y ser un ejemplo. Como Dios ama a nosotros, debemos amar a nuestros hijos. Que siempre recordamos que estos hijos pertenecen a Dios, no a nosotros. Pero esperamos que ellos lleguen al punto de obedecernos porque nos aman. Y eso es una gran ayuda cuando llegan a ser teenagers, ¿verdad? Porque cuando llegan a ser teenagers, ya son un poco grandes para dar un pompón, ¿verdad? Y esperamos que ellos ya nos aman y nos obedecen. Bien. Entonces, por amor de su nombre. Y entre las cuales estáis también vosotros. Ellos ya han venido a Cristo. Llamados a ser de Jesucristo. Llamados. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Cómo es que son escogidos? Bueno, mi pastor, Tucson, ya está con el Señor. Él siempre nos decía, este, la puerta de salvación. Todos los que quieren pueden venir. Y usted entra y mira por detrás. El letrero dice, escogidos de antes del mundo. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Todos los que vienen a Cristo. Ellos son los escogidos. ¿Y quiénes son invitados para venir? Todos. Todos. ¿Quiénes son los que Dios desea que son salvos? Todos. Dios quiere que todos sean salvos. Solo que la Biblia dice, la Biblia no lo dice. Amén. La Biblia lo dice. ¿Verdad? Amén. All right. Entonces, y la carta en particular, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Hablando de los creyentes llamados a ser santos. Eso es otra cosa. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Eso es. Y eso es otra razón para nosotros de entender esta idea que una persona puede hacer profesión y después puede salir y vivir el resto de su vida como el diablo. Eso es un creyente. Eso es como decimos en el hebreo, baloni, ¿verdad? Baloni. No. Son llamados santos. Para ser santos. Y son santos. Eso es la característica de los creyentes. Es que son santos. No perfectos. No todavía. No perfectos. Pero santos. Y. Ya. Pero si. Si hay. Si hay creyentes que no son salvos. Pero ¿qué quiere decir? Si hay creyentes que no son salvos. Yo era uno de estos. Yo creyé toda mi vida. Intelectualmente. Pero yo no era salvo hasta la edad de 16. Si hay muchos. 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 Que. Que. Su vida es todavía su vida natural. Su vida como siempre a ti. Y ya aquí tiene mucho conocimiento de los hechos de la Biblia y el Evangelio. Y tal vez intelectualmente están de acuerdo. Como usted dice. Y hasta. Hasta. Pueden ser difíciles de identificar. De vez en cuando puede ser. Su vida en vez está. Porque. Tal vez su vida no es abiertamente horrible. Tal vez no están en aluterio. O robando bancos. O hablando con una boca sumamente sucia. Y ahí. Uno. Tal vez no le puede identificar. Eh. Pero. Pueden ser. Pueden ser hasta. Hasta muy religiosos. Oh. Muy religiosos. Pero sabe algo. También lo que pasa es que. También pasa a la inversa. Puede haber personas que están en otra religión. Que. 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 Porque la religión no salva. No. Lo que salva es Jesucristo. Pero que. Viven una vida. Mejor que la de uno. Dice. Este es más cristiano que yo. Pero. Se llaman. Católicos. Por decir un ejemplo. Pero. No son tan católicos. Son más. Como la Biblia dice. Puede pasar a la inversa también. Pastor. Pero también dice. Que le puede dar claramente. Que dice. Que no a todos. Les dio la potestad. De ser hijos de Dios. Más a todo aquel que lo recibió. Realmente. Sí. Entonces. Como dice el José. Puede haber que si haya. Chamucos. Disfrazados. Disfrazados de ovejas. O sea. Yo. Yo lo. Yo lo. Lo. Lo comparto. Porque creo que es un. Un punto muy importante. En estos. En estos últimos tiempos. Sí. Porque hay. Hay muchas. Hay muchos que. Que profesan ser cristianos. Pero. Son peores. Pero en realidad. No entienden nada. ¿Cómo pasa Pastor? Exacto. Claro. 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 Claro que sí. Por eso. La idea aquí. Que él dice santos. Santos. Pero sabe algo. Eventualmente. Si. Esa es una razón. Que en una iglesia. Debemos conocer. A nuestros hermanos. Y podemos notar cosas. ¿Verdad? Si. Una persona. Ya. Hablamos. De algo tan. Básico. Tan fundamental. De la Biblia. Y. Tal vez la persona dice. Hmm. Yo no sé. Eso de eso. O. Cosas que son muy básicos. O. Prácticas. Que son muy básicos. En la palabra de Dios. Y no estamos hablando. De un nuevo creyente. Que está nuevo. Estamos hablando. De una persona. Que tal vez. Tiene años. Pero ya. Por conocerle. Usted empieza a encontrar. Que hay cosas. En su vida. Y usted está. Queda. Atónito. Es sorprendido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? Si es creyente. Y. Eso es un buen punto. Sí. Claro. Por eso mismo. Avivamiento. ¿Sabe? El primer paso. De avivamiento. Es en la iglesia. Cuando muchas personas. Que piensan. Que son salvos. Actualmente. Vienen a Cristo. De verdad. De corazón. Eso es el primer paso. En un avivamiento. Y después. Va. Fuera. De la iglesia. Pero empieza. Adentro. De la iglesia. All right. Muy bien. Pastor. Y también. Cuando habla la palabra. Que los frutos van a ser conocidos. Exacto. Por eso. El fruto es. Como el nombre dice. Santos. Santos. Yo. No tengo que explicarlo a ustedes. Que usted sabe. Que un santo. No es una persona. Que muere. Cien años más tarde. La iglesia. Le reconoce. Como un santo. No, 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 no. Todo verdadero creyente. Es un santo. Ok. Entonces. Tenemos aquí. San José. San Rafael. San Antonio. Una ciudad. Vamos a llegar hasta ahí. Y seguimos. El señor promete. La semana que viene. ¿Ya? ¿Cuál? ¿El que murió? Si tiene el poder. Para hacer tal cosa. ¿Ya? No. En latín. En latín. ¿Ya? En latín. All right. Adiós. Los nuevos católicos. Si le piden a él. Pues para eso. Para eso. Para eso. Los hacen tantos. Para pedir. Para pedir. Pero les piden. El pino les da nada. Ok. Hermanos. Entonces. ¿Qué estamos hoy? El 25. ¿Ya? El 25. ¿Ya? A celular. All right. Ok. Entonces. Vamos a. Con las peticiones. Y bendiciones. De estos días. Es que. Está bien. Dividido. Pastor. Gracias a Dios. Primeramente. Por la vida. La salud que nos da. Y también. Gracias a Dios. Porque. Al parecer. Creo. Creo. Tengo entendido. Que creo. Que dos semanas más. Y. Van a operar a Carlos. Que Carlos. Y su seguridad. Sí. Muy pronto. Ya está. Por. Creo. Por dos semanas. Así. Ya. Porque. Dice. Que el doctor. Le explicó. Ayer. El día de ayer. Que. Lo tiene que hacer pronto. Porque si no. Tiene miedo. Que se le pegue una infección. Y después. Va a ser más tardado. Exacto. Y si yo tengo que operarte. Lo más pronto. Pues hermano. Lo que me interesa más. Es saber. Cuánto es lo que tienes de sangre. Y todo esto. Amén. Ok. Pero si esperemos que Dios va a ser todo. Vamos a orar. Por esto. Carlos. Y también su cirugía. Y también el cirujano. Y los que van a ayudar. Amén. Por todas las familias. Suerte. Ay. Todas las familias. Ok. Están locos. Están locos. Pero no. Ok. Por los locos. All right. ¿Quién más? Yo pido oración por mis hijos mayores. Que vienen en Camino. Vienen por México. Entonces que Dios los guarde. Oh. Están en Camino actualmente. ¿Cómo se llaman? Oseas. Galeano. Oseas. Y Josué. Y Josué. Oseas y Josué. Sí. Ok. Perfecto. Los grandes. Ok. Entonces dos vienen. Tres tienen aquí ya. ¿Verdad? Sí. Ok. Y vienen en Camino. Dios los guarda. Los proteja. Porque México. Está muy peligroso. Sí. Entonces que Dios. Estamos orando. Dios. Amén. Presidente. Tocan la guitarra. Y ellos conmigo. Hermano. ¿Cómo letrear su nombre? ¿Cómo letrear las letras? Mi nombre. Edi. Es de I-N. E-D. Ok. Precisamente. ¿Cómo suena? Edi. Ok. Perfecto. Y dándole gracias a Dios. Porque también ya. Ya nos vamos estabilizando. Excelente. Dios ha proveído. Amén. La semana. Pues me ha ido muy bien. Gracias a Dios. Entonces ya estamos. Amén. Amén. Yo le dije al hermano. El otro día. Que estaba un poco difícil. Porque el cambio entre Texas. Aquí es una gran diferencia. Sí. No está como California aquí. ¿Verdad? Pero sí. Está como un intermedio. Pero sí competimos ya. Sí. Pero gracias a Dios. Pues ya vamos un poco a poco estabilizando. Ahora que ya entró mi esposa a trabajar. Ya gracias a Dios. Amén. Ya estamos respirando un poco. Respirando un poco. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. ¿Quién más? Yo pastor que ore por mi tiempo aquí. Ok. Primeramente. Y segundo por la iglesia. El colegio de Ochocho. Esta tarde tengo que cancelar culto. Por la Ubalacera. Ahí donde está la iglesia. Entonces tengo que cancelar. Más tarde. ¿Es el presidente tuyo? Sí. ¿Se votó por él? Nos fue desculpad. Votó por ambos. No, no. No es tan tan muy bravo. No es culpa de él. ¿Qué? No es culpa de él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? Es de lo que estábamos atrás. Ah, bueno. No es solo. No es solo. Pero él la carregó. Pero no está. No te ayudamos. Miren el presidente. No más. No más cien años así. ¿Qué hizo? Atrás. Abrazos. No, no. No, no. 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 Empezaron, bueno, desde la opción latinoamericana. Entonces, hermano. Eh, sí. Yo vivo, bueno, doy gracias a Dios por lo que me ha dado. Me han quitado. Y, pues, otra vez me fui reiniciado en el cuerpo de tu madre. Y yo nos provee una casa donde moverme. Uh-huh. Una casa para moverme. ¿Y el deadline es que? ¿Qué día? ¿El febrero? ¿Marcho? ¿Cuál es? 30 de marzo. 30 de marzo. 30 de marzo. Ok. All right. Isabel, Juan Miguel, Isabel. 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 Grip. Grip es G-R-I-P-E, ¿verdad? Entonces, en inglés tiene una buena palabra para eso. Grip, ¿verdad? Grip. Ajá, el cuerpo está griping. Grip. Ah, también grip. Eso le da un grip. Le da un. Ok, ¿qué más? Yo quiero pedir por Marisol. Ok. Me parece que también le queda de gritar. Oh, no. Ya que voy saliendo, a lo mejor ella va entrando. Ah. Tiene que cerrar la puerta. No, no. No, no. Ahorita que está empezando, va afuera. No, pero ya pasé. Ok. Ok. No quiero caer igual que ella, entonces. El señor. Sí, yo. Échale por él. Ahí nos quedamos juntitos. Bueno, uno de mis yernos, ¿verdad? Se llama Clay. ¿Verdad? Y, ah. Yo hablé con él mientras estaba ahí en la Navidad, ¿verdad? y él tiene siete años en su trabajo él es un vendedor para una compañía de asfalto y ya ha aprendido su trabajo y tuvo un año excelente el año pasado pero él me habló ahora este año el jefe quería bajar su porciento de su ganancia y el jefe de la compañía yo estoy orando como las cosas van bien que él queda bien no frustrado y también el jefe, bueno todo entonces solamente oren por esta situación porque él ya ha llegado a punto de hacer su trabajo muy bien después de siete años y para proveer para su familia y yo le felicité por la manera que él ha trabajado porque eso no fue lo que él aprendió estudió en la universidad él estudió el diseño interior y tiene un talento para eso usted puede ir a su casa para mirarlo pero no ha tenido la oportunidad de ir en esta dirección pero yo hablé con él él dice bueno tal vez si puedo llegar al punto en mi vida para ser suficiente económicamente puedo poner un poco de tiempo en el otro porque él le gusta eso mucho pero ellos son fieles en su iglesia no es la iglesia que yo escogería ¿verdad? para decirles la verdad pero ellos ellos enseñan la Biblia y todo eso sanamente la enseñanza pero de todo modo su nombre es Clay y es el esposo de Nemi con los tres hijos que tienen ayuda para su su bienestar en cuanto su persona que no se ha frustrado y que está de acuerdo con lo que el Señor quiere para él y su familia y también el otro este Daniel que está en el militar ellos están ahí en Cyprus yo creo no estoy seguro porque uno no puede saber todas las cosas pero él es su papá es de Vietnam su mamá es de China entonces pero él nació aquí creció aquí pero yo creo que ya el militar él experimenta el racismo contra él por eso no hay muchos asiáticos en los milíndicos así le ponen difícil en cuanto a sus promociones porque es una persona es un creyente una persona muy responsable y todo eso pero obviamente no sale con los jefes para tomar y cosas así entonces oren por él que él también sea satisfecho si que el Señor está en control de su vida y él sabe ok Clay y Daniel mis dos viernes dos hasta el momento puede orar por dos más sigues ok que más pastor yo estoy agradecida con Dios por que Eduardo ya terminó su escuela y gracias a Dios ya también a quien le llegó su diploma que era lo que estaba esperando para aplicar en otro tipo de trabajo le doy gracias por eso también el trabajo de Cuellito que lo promovieron y pues es una satisfacción y una gratitud con el Señor y con el hermano también y hay muchos que lo quieren en el trabajo lo quieren mucho a Juan es una cosa increíble lo encantan de amén ok ¿algo más? bueno ahora por nuestros misioneros hay un asunto en particular que necesito investigar y sencillamente no he tomado el tiempo de celo porque ya usted sabe que hemos sostenido hermano a Marco Polo desde que antes y cuando ya tuvo que regresar a México por los papeles y todo ya hemos seguido seguido pero supuestamente está en el staff ahí en Front Range y necesito saber si es necesario nuestro sostén porque si no podemos ponerlo en otro lado que tal vez sea de más ayuda y también hermano Murillo estaba en Colombia pero ahora tiene tomó esta iglesia en Nueva York de España ¿verdad? Sencillamente no hay no he tomado tiempo para averiguar y como ustedes saben cuando empieza a hablar de dinero entonces usted sabe que como yo 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 no soy muy como dice estoy un poco franca en esta cosa eso es lo claro entonces que ellos no sean ofendidos solamente que entienden que como queremos asegurar que estamos usando el dinero bien quiere decirlo mejor provecho si debe ir a otro lado para ayudar a los que tienen más necesidad ok de hecho de hecho creo yo que deberían de dar un reporte de los misioneros más seguido a las iglesias que les ayudan y es algo que he mirado que no se dice eso es cierto eso es algo que están fallando también ellos como misioneros eso es cierto la iglesia de inglés si no le da un reporte por lo menos una vez cada tres meses le cortan el sostén hasta que llegue el reporte en el caso de marco podemos ir a visitar ya podemos ver lo que está pasando el de nueva york pues ya es un poco lejos y de todos los modos no quiero ir a nueva york porque está en la ciudad si ahora yo digo ahora de esta época hace 10 años yo iría pero ahora no quiero ir tanto la manera que está la cosa ahí pero de todos modos eso es un buen punto también el ok alright algo más en el caso nosotros podemos pedir porque en dos semanas el sorteo en dos semanas es el sorteo de la escuela que aplicamos para Lorenz que el grupo es limitado y pues si Dios es la voluntad de Dios que caiga en el sorteo también ya sabemos que son el labor bueno es semejante a lo que los sacerdotes hacen en el antiguo testamento señor puede controlar eso ahora vamos a orar vamos a empezar con Raúl y todos que quieren seguir adelante gracias gracias por un día más que por habernos permitido reunirnos para quitar su palabra para aprender un poco más para irnos alimentando más su palabra para estar llenando más y ayudarnos a abrir nuestro entendimiento en nuestro corazón para seguir reuniéndonos y seguir viniendo pero como vemos ya estamos más ya estamos viniendo más aquí y hay más situaciones aquí este empezar de nuestro entendimiento para que sigamos entendiendo nuestras palabras te pedimos por todas las peticiones las oraciones por todas las peticiones las oraciones las bendiciones que te piden y esperando que tú cumplan con todas aquellas que conforme a tu voluntad en el nombre de Dios Padre Señor tenemos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí como dijo nuestro hermano Raúl tenemos gracias porque estamos llenos de más Señor y venimos aquí para aprender tu palabra Señor compartir nuestras preocupaciones compartir preguntas que aclaran nuestras dudas y a veces las dudas de los hermanos aclaran dudas que quizás no sabíamos que teníamos y te damos gracias por el pastor que le ha dado mucha salud en el año que pasó y viene para enseñarnos Señor y te damos gracias por todo lo que tú nos das porque sabemos que nos da más de lo que nos merecemos sobre todo la salvación que viene de tu Señor y te pedimos esta noche por las diferentes peticiones que se han pedido Señor te pedimos primero que nada por la salvación de nuestros familiares que aún no te conocen sean hijos sean padres abuelos tíos vecinos en fin tú sabes quiénes son sus seres queridos que todavía están rechazando Señor te pido que tú envíes personas a predicar a sembrar esa semilla y como dice tu palabra pues el resto del Espíritu Santo y que esa semilla pues crezca Señor te pedimos también por los que están pasando por situaciones de salud Señor pues que tú pues obres allí obres con con los doctores que están atendiendo esos casos te pedimos por el hijo de Toño por Carlos primero por su salvación y segundo pues por su condición médica Señor que esta situación sea si es posible algo que él entienda que eres tú el que estás obrando Señor eres tú el que tienes control de la vida y que está dando otra oportunidad para en su vida para cambiar su su caminar y te pido pues que los doctores pues puedan hacer el diagnóstico correcto y para que puedan dar el tratamiento correcto Señor también te pedimos por los que están saliendo de alguna enfermedad que hoy gracias por hermano José que ya se siente mejor pero te pedimos por su esposa pues que si es posible que no se enferme y que puedan estar aquí con nosotros el próximo día de servicio también te pido pues por el sorteo de la escuela de Dora el Señor que si esto pregunta pues que sea esa escuela si no pues enseñanos la escuela es la que deberíamos ponerla para que ella pues siga su desarrollo académico y pueda pues ser una niña ejemplo donde quiera que tú entiendas también te pedimos por la iglesia y la escuela en Huachochis Señor por la situación que pasó el día de hoy te pido que tú protejes a tus hijos Señor y que pues tú mejores la situación en México para que no solamente esa escuela sino que los misioneros que están allí estén protegidos Señor y la condición en situación política o situación del trío pues se 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 reduce Señor su y pues para que personas puedan los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad Señor a nivel de vida los otros países no solamente México sino también Estados Unidos Puerto Rico en América Temprana y América del Sur Señor pues le pido pues hermanos que están viviendo en esos países te pido pues la salud la seguridad de ellos que tu palabra se siga regando para que se cuente tu palabra Señor y te pido pues por los misioneros Señor que tú nos sigas bendiciendo para poder apoyar más misioneros Señor que podamos tomar decisiones sabias en términos de cómo administrar el dinero que recibimos Señor y que tú le sigas dando ese de nuevo que tú le has dado a un misionero de ir a un sitio que a veces nosotros mismos nos atrevemos a predicar tus palabras Señor te pedimos por esta iglesia Señor que tú la sigas obteniendo te pedido que tú le sigas dando sabiduría al liderazgo para que tome decisiones sabias administrar tanto el dinero como los recursos que tienes para que tu palabra se siga difundiendo aquí en esta comunidad que sea un oasis para las personas que vivan aquí y inclusive muchos de nosotros que vivimos lejos de iglesia que seguimos viviendo aquí pues que siga haciendo ese base para nosotros Señor te pedimos que tú nos cuides de regreso a nuestros hogares Señor que podamos llegar con bien y que mañana tengamos recargado de energía para poder terminar la semana Padre gracias Dios por todo lo bueno que tú eres con nosotros en cada día que nos aquí presentes en Dios te agradezco por poderlos reunir Señor y aprender más de tu palabra conocernos más en verdad que es un un una satisfacción Señor que podamos reunirnos libremente Señor perdónanos Padre porque fallamos pecamos y nos duele en tu corazón pero fallamos gracias porque tú eres bueno y compensamos nuestros pecados y seguimos adelante en esta hora yo te quiero pedir por los hijos de la mano de Dios que vienen por México Señor estos jóvenes Señor que tú los guardas en el hueco de tu mano porque sabemos que están viviendo días difíciles Padre por desgracia en nuestro país de México Señor gracias porque tú proteges a a los misioneros Señor proteges a las iglesias mi Dios te pido también por nuestro presidente Dios que muy pocas veces lo hacemos Padre pero como dice el hermano Rafael Padre hay que pedir por los gobernantes y no lo hacemos Dios gracias por lo que estás haciendo con Joel el hijo de la hermana y del hermano Joel Señor te pido que lo uses ahí en su trabajo Señor que todo lo que haga sea para honra y gloria de Jesucristo Dios porque en verdad es a quien servimos Dios ayúdanos a ser cada día mejores Señor en este año Padre que está empezando que te busquemos más cada día Señor que sientamos el deseo en nuestros corazones de estar aquí Señor y crecer juntos Padre hacer planes juntos escucharnos simplemente los deseos de nuestro corazón te pido también por mi esposa parece que le da gripa que así es que salga pronto que no sea nada peligroso que 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 tú apresures los días niños para que ella se sienta mejor te pido por el hermano Antonio Aldama Señor y su esposa porque tú proveas una vivienda para ellos que les dé sabiduría Señor para que ellos sepan escoger y tomar la mejor decisión si buscamos tu rostro Señor tú nos vas a ayudar a un brazo siempre Padre esa es una promesa que tenemos Señor gracias por lo que estás haciendo con Carlos Señor el hijo del hermano Antonio Señor podemos ver ahí tu mano ahogando Señor en este problema Señor que en verdad es grande para nosotros Señor pero para ti no es nada Padre te pido que proveas todo lo necesario para él para su familia y si él no es salvo Señor que diría a Cristo por medio de esta situación Señor te pido por mis hijos Señor por todos los hijos de los hermanos aquí que no te conozcan que a lo mejor pueden ser creyentes en sus lentes Padre pero en verdad esos corazones están muy separados yo lo puedo ver en mi familia gracias por lo que tú nos has dado Señor por lo bueno que tú eres mi Dios por tu salvación tan grande Señor tu misericordia nueva todos los días te pido por los familiares del pastor Señor por cualquier problema que ellos tengan por sus sus hijas Señor por sus esposos mi Dios fortalece el soñar en cada situación de su vida que entendamos que nomás contigo podemos venir y descargar todos Señor y tú nos comprendes Señor y nos das nuevas fuerzas Padre ayúdanos a tomar buenas decisiones con los misioneros Señor y también obra en los corazones de ellos Padre para que si nos están reportando Señor con cada iglesia que les está ayudando Señor que tú les pongas ese peso en su corazón que son cosas serias de Dios y que tienen que hacerlo Padre Amén Gracias Dios por permitirnos esta noche tan hermosa estar juntos Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo Amén Padre gracias por esta noche que nos ha dado juntos estudiando la palabra de Dios y compartiendo las bendiciones y las peticiones que tenemos pedimos Señor por Lauren que tú vas a ponerle precisamente la escuela que tú quieres para ella para la gloria tuya y también el beneficio de ella la bendición de la familia de Rafael y Paula y Señor pedimos por todos nuestros misioneros en los lados donde están en esta noche los ministerios que tú has dado a ellos y la oportunidad que hemos tenido para ayudar un poco su ministerio por económicamente y por asesoración pedimos por Carlos Señor obra en su cuerpo obra en su corazón grandemente para tu gloria por los hijos de Edén Josías y Josué que pueden llegar bien Señor sin problema la iglesia en Machochi y escuela Señor obra grandemente y la casa para San Antonio y Alma y la familia Señor nosotros sabemos que no hay sorpresas para ti y tú sabes precisamente lo que tú tienes para ellos por Isabel y Juan Miguel pedimos que si puedes darles sanación que pueden sentir mejor pronto estar con nosotros con Marisol gracias por la manera que está trabajando la familia de Jolie Aurelia y Señor sigue obrando grandemente en esta familia y Señor gracias por tu amor para nosotros gracias que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios que a través de mucha historia la gente no ha entendido este privilegio pero nosotros sí y tú nos dices que aquí en mucho estado también muchos se requieren entonces ayúdanos de ser fiel y en todo eso pedimos en el nombre para la gloria de Cristo Amén Amén hermanos Dios bendiga mucho gracias por su fidelidad esta noche Amén de la gloria